...Mouras y Oscar Angeletti. Roberto Mouras, Oscar Angeletti en la tercera fila en esta final del turismo de carretera. Cuarta fila, en este caso, corresponde para Johnny de Benedictis y Jorge Ollanart. El hombre de Necochea y el hombre de Ford que cumplió una excelente tarea en la última carrera de Valcarce. Vamos a la quinta fila entonces con lo que va a pasar en esta final del turismo de carretera para el ganador de Valcarce, Mariano Calamante y Julio Salgado. Los dos que largarán en la quinta fila, en la sexta, lo harán Jorge Rux y Osvaldo Brescia. Posteriormente, en la séptima fila, lo harán Héctor Fiorda y Carlos Romero. En la octava fila, Marcelo Polinori y Brescia. En la novena fila, lo harán Antonio Aventín y Arana. En la décima fila, Pacquialat Alcuaz. En la undécima fila, Domic Satriano. En la décima... Segunda fila, Justosi Ducret. Decimotercera fila para Colabelo. Y atención, Luis Di Palma, quien había tenido problemas en la tarde de ayer, había hecho el cuadragésimo cuarto tiempo, quedó en la decimotercera fila. Décimo cuarta, entonces, para Finocchio y el reaparecido Jorge Martínez Boero. Precisamente en la foto. Décimo quinta fila, para el número 36 de Costa y para Zanardi. Décimo sexta fila, para Cardinacci y Altuna. Décimo séptima fila, para Luppi y Armando Sicale. Décimo octava fila, para Luis Ranalli y Perlo. Décimo, vigésima fila, para Politano y Miraldi. Vigésima primera fila, para Rodríguez y para Beco. Autódromo. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Hemos seguido atentamente, entonces, la grilla de partida, cuando ya la mayoría de los autos se están ubicando precisamente en el sector de largada, que habrá de producirse en minutos, nada más. Ese auto, 175 de Roberto Urreta Vizcaya, allí el número 3 de Oscar Castellano. Y hay acompañantes de otras categorías, porque Juan Carlos Yaquino, de la Fórmula 2 Coda Sur, lo va a acompañar a Luis Rubén Di Palma. Una pareja absolutamente normal a bordo de ese auto. El 2-22, síganlo, porque piloto y navegante prometen mucho. Oscar Ganiete Blasco, tu pálpito para la final. Es muy difícil, pero yo lo digo, Aventín, Mouras, Fernandino. Fernando Tornelo. Fernandino, Aventín, Mouras. Barrasa. Castellano, Fernandino, Angeletti. Mientras tanto, seguimos con imágenes de la grilla de partida, mientras Héctor se preocupa por el PRODE. Sí, Carlos Pairetti. El chango, Aventín y Mouras. Yo voto por Fernandino Mouras, Urreta Vizcaya. El ganador de la última competencia, en Balcaras, en su ciudad, Alberto Calamante. Y ahora sí, todo dispuesto ya para iniciar la competencia, se están ubicando los autos. Está llegando Roberto Mouras, sí. Te voy a dar el mío ahora. Me había olvidado, perdón, Raúl. Oscar Aventín, Roberto Mouras, Esteban Fernandino. Ahí está, Esteban Fernandino. ¿Ensayará una alargada? Se paró en la parte posterior. Ahí está, ensayándola justamente. Máquina 177 de Esteban Chango Fernandino de Coronel Pringles. Ya lo hizo también en las series. Héctor. Algunas cositas para que ustedes vayan anotando. No encontró suficiente adherencia a Castellano, dijo él. Considera que los motores de algunos funcionan una barbaridad y va a ser muy difícil. No obstante, cree que puede dar lucha quedando en la expectativa. Segundo lote, Luis Rubén Di Palma. Ha logrado mejorar bastante su automóvil, pero él mismo lo expresó ya en reportaje para ATC. Los inconvenientes que el motor no le alcanza para competir. Van a correr allí atrás, nada menos que Dumic, Satriano, que habían tenido gran actuación, que tuvieron toques y por eso se vieron perjudicados en la serie, junto a Luis Rubén Di Palma. Fernando Ganiete Blasco. Vamos con la grilla. Veíamos la máquina 23 de Juan Carlos Nesprias. Marcelo Polinori. Otro auto cuyos integrantes están preparando todo en la grilla de partida. Se ve una multitud entre autos y público en el fondo. Fíjense esta cabina de banderilleros. En primer plano, cómo estaba atestada de gente cuando ahí llega Esteban Chango Fernandino, zigzagueando entre los autos, va a buscar su lugar. Vamos a Fernando Ganiete Blasco para que nos des también su pálpito mientras vemos el auto de José María Romero. Muy bien, mi pálpito es Angeletti Aventín Mouras. ¿Y el de Juan Gentile? Fernandino Aventín Mouras. El auto de Héctor Titín Fiorda se veía en pantalla. La máquina 22. Allí está. Color oscuro en esta grilla multicolor del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, Héctor. Así es. La máquina número 12 de Gustavo Brescia. Ahí está el Dodge en primerísimo plano. El 107 que pertenece a Jorge Rux, hijo del recordado Rubén Rux, con los mismos colores que usaba su padre, la negrita. En este caso, un Dodge, en aquella ocasión una Coupé Chevrolet. Una visita a nuestra cabina, dos visitas o tres visitas. Recién estaba Pairetti que nos dio el pro de Diego Guelard, diputado de la Nación. Allí tiene su corazoncito. ¿Quién primero? Mouras, Mouras primero, sin lugar a dudas. ¿Segundo? Aventín. ¿Y Fernandino tercero? Tercero Fernandino. Está bastante distribuida la cosa, ¿eh? También de la misma manera, pero con Aventín primero, segundo Mouras y tercero Fernandino, ha llegado por aquí Tito del Conte. Estamos completando de esta manera un pro de bastante numeroso, pero muy parejo, creo que no han salido, no han aparecido ningún otro por ahí. Sí, los más votados son Esteban Fernandino, es el más votado, el chango. Luego está también Oscar Aventín, el pincho castellanos, y Roberto Mouras tiene un voto. Ese auto de Juan Alberto de Benedictis, Johnny de Benedictis, de Necochea, acompañado, si creo no equivocarme, por un amigo de todos, un gerente de una empresa automotriz muy importante de la República Argentina, Miguel de la Cuesta, que se ha animado a ir junto con Johnny de Benedictis. El auto de Jorge Ollanar, reciente ganador en turismo de carretera. Jorge Ollanar decía, puedo dar lucha, pero no creo estar para ganar. Pero todos se esconden un poquitito, todos se esconden un poquitito, no sabemos quién esconde más. El puntero del campeonato, máquina número 8 de Oscar Angeletti. Hablando de Oscar Angeletti, el campeonato, 13 fechas ya disputadas, 212 puntos para Angeletti, 189 tiene Johnny de Benedictis, 169 suma Oscar Pincho Castellano, cuarto se ubica Emilio Satriano, con 166 puntos y medio, y este hombre que está con el número uno y la escarapela argentina, es el campeón del año 85, y en las últimas competencias ha conseguido puntos dentro del certamen. Y es el hombre que hizo dudar a muchos de nosotros en el PRODE, porque uno nunca sabe hasta dónde puede dar Mouras hasta que se largue la final. Roberto Mouras décimo en el certamen, y este es el auto de Roberto Tito Urreta Vizcaya, el piloto de Chacabusco, de la Fórmula 2 Codazur, pasó al turismo de carretera. Todo dispuesto para la alargada de las máquinas, motores en marcha, y ustedes los escuchan, nosotros también, ni se imaginan, un concierto, un concierto de motores. El auto más votado, el del Chango Fernandino. El Chango Fernandino que llegó a sorprender en las pruebas de clasificación y previamente en los entrenamientos. Hay problemas con la máquina número 22, lo empuja porque no arrancaba. Héctor Titín Fiorda, el piloto de Mar del Plata. Lo tuvieron que empujar a Titín Fiorda, ahora sí parece marcha atrás. Atento, espero que esté allí avisado el comisario Picardes. Sí, está avisado. Y Esteban Fernandino con su acompañante de tantísimas carreras, un amigo de toda la vida, también de Tigre. ¿Cuántos representantes aquí le dicen el gallego? Ricardo López. Motores a pleno, semáforo rojo, cartel de tres minutos, atención, se va a poner en marcha el turismo de carretera por el lado interno. Oscar Aventín, el Ford, junto a él está el otro Ford del chancu Esteban Fernandino. Una Coupé Chevrolet, la de Roberto Urreta Vizcaya en tercer lugar y una Coupé Doge, la que pertenece a Oscar Castellano. Atención, se va a alargar, picón, punto Oscar Aventín, segundo el chancu Fernandino. Espectacular largada del turismo de carretera. Van a buscar la primera curva, todos buscan las ubicaciones. Amigos, qué cantidad de automóviles que vienen allí. Tomaron la curva, parece que pudieron acomodarse encolumnándose con la S de Ciervo, que es uno de los problemas más serios que pueden existir en el autódromo. Lo han logrado superar todos, incluso el pelotón que estaba rezagado donde algunos se habían movido con anterioridad. Circuito número 2, el más veloz del autódromo Metropolitano. ¿Cuántas vueltas, Fernando? Son 21 vueltas y hay 4 décimos al frente para Oscar Aventín. 5.641 metros el perímetro de este circuito donde están lanzados a toda velocidad hacia el curvón de Saloto, los punteros. Está adelante Oscar Aventín, lo sigue el chango Esteban Fernandino y está tercero Oscar Castellano, el número 3. Después de ellos, después de la primera curva estaba Roberto Tito Retavizcaya. Veremos si pudo mantener la posición en el curvón. Allí lo tenemos el curvón Saloto donde algunos llegan a tomarlo en cuarta, otros tienen que poner la tercera. Las diferencias están dadas también en la forma de preparación de las máquinas. Los tres punteros llegando a la chicana de Ascari. Después bien ubicado venía Roberto Mauras abierto por el lado derecho en el quinto lugar. Un lugar clave el frenaje de esa chicana. Allí un bloqueo excesivo puede provocar una salida de pista. Ya doblaron en la chicana. Aparecen en la recta opuesta del autódromo de Buenos Aires. Siempre adelante el Ford de Oscar Aventín. Segundo el Chenco Fernandino. Tercero se ubica la máquina naranja que pertenece a Oscar Castellano. Una carrera de trámite singular desde el comienzo. Y viene quinto Roberto Roberto Mouras en expectativa. Sexto Urreta Vizcaya y séptimo el puntero del campeonato Oscar Angeletti. Se va a cumplir la primera vuelta. Atención un auto que se abre exageradamente. Otro que bloquea sus ruedas se va al pasto. Están doblando en la horquilla recta principal allí aparecen. En punto está Oscar Aventín el chango Fernandino. Luego Castellano la máquina número 9 de Jorge Orlanar. Inmediatamente Roberto Mouras la número 8 que pertenece a Oscar Angeletti el puntero del campeonato. Y Emilio Satriano viene superando máquinas acercándose ya al segundo pelotón. Vamos entonces con el orden de todas las máquinas que han complementado su paso en los 15 primeros lugares. Al frente Oscar Aventín segundo Fernandino la tercera ubicación máquina 3 de Castellano cuarto ubicado el 9 de Jorge Orlanar quinto Mouras sexto Angeletti séptimo Calamante octavo Urreta Vizcaya noveno de Benedictis décimo el 107 de Jorge Rux décimo primero el 42 que está conduciendo Marcelo Polinori más atrás máquina 12 de Brescia número 2 de Emilio Satriano que trata de recuperar el 22 de Fiorda 19 de Pedro Dumic número 11 de Antonio Aventín la vuelta la vuelta compartida detenida para Oscar Aventín dos minutos un segundo 270 milésimas vamos a ver qué sucede en el frenaje en la zona D la S la chicana de Ascari vamos allí ahí están los dos for ataca el chango Fernandino lo está apurando Oscar Aventín está buscando un error se abre el chango busca por la parte externa va a cerrarse abruptamente saliendo de la línea de marcha seguramente de Oscar intenta superarlo el chango dos autos Ford en la punta los Falcon con un muy buen rendimiento en el Autódromo de Buenos Aires las diferencias son realmente escasas atención del primer a segundo son 35 centésimas del segundo al tercero solamente 40 centésimas se está cumpliendo la segunda vuelta recordamos son 21 si usted llegó tarde esto es turismo de carretera desde el Autódromo de Buenos Aires por ATC para el país ante una presencia multitudinaria de público que está ocupando el 50% de las instalaciones de este Autódromo porteño ahí está el auto del subcampeón Emilio Satriano la máquina número 2 verde y blanco Oscar Aventín el chango farandino castellano Mauras cuarto se ubica quinto Ollanar la sexta posición para Oscar Angeletti progresó un puesto Roberto Moura que ha ganado ya una ubicación Roberto Moura mientras Emilio Satriano continúa avanzando tratando de dar a todos los que pueden en este momento ubicado exactamente Emilio Satriano en el cuarto a ver cuánto Satriano lo estamos buscando en la fila india Satriano está en el décimo lugar y está vigésimo Luis Di Palma lo estábamos buscando al ídolo de Arrecife también y cada vez que pasa Luis Rubén Di Palma el público se para para uparlo al ídolo de Arrecife como bien lo dijo Esteban Fernandino el número uno en idolatría en el autobunismo argentino en estos momentos y ahí está la lucha de los dos por terceros ubica la Cupelos y atención que en cuarto lugar aparece Roberto Mouras el campeón argentino está tratando de progresar va buscando la punta mientras tanto recordamos que Oscar Castellano está cumpliendo una magnífica tarea el tiempo para Betín en la segunda vuelta un minuto cincuenta y siete segundos seiscientas ochenta milésimas y atención que de esta manera no es el récord el récord es para Roberto Mouras un minuto cincuenta y siete segundos trescientas sesenta milésimas y atención que ahora se va a dar un trabajo conjunto los dos tratan de tirar juntos en las rectas pero si se acerca Mouras a Castellano podrán hacerlo también ellos en pareja y allí pueden venir definiciones importantes para la carrera Esteban Fernandino máquina número ciento setenta y siete el escolta dobló detrás del puntero Oscar Aventín allí bloqueó un tanto los frenos Johnny de Benedicti con la máquina número cuatro este es Oscar Angeletti el puntero del campeonato aquí van pasando Aventín Fernandino Castellano Mouras Ollanar Johnny de Benedicti Calamante Angeletti enseguida viene Ruzi detrás del Emilio Satriano encolumnados en forma espectacular y ustedes tienen en pantalla hemos lanzado el cronómetro al cumplirse la tercera vuelta se está registrando el tiempo de paso de el puntero vamos a ver qué registro obtiene Oscar Aventín en este giro la máquina número seis Oscar Aventín ya pasaron todos dejaron atrás el rumor frente a las tribunas están transitando por la parte más veloz de este circuito número doce la parte del Curvón Saloto se hace muy difícil la maniobra mientras tanto recordamos Luis Rubén de Palma está tratando de progresar ahí está el número 222 con problemas hay problemas en la máquina de Luis Rubén de Palma problemas en la máquina de Luis Rubén de Palma cuando estaba buscando irse para adelante hay inconvenientes en esa cupé ocupada por Luis de Palma Juan Carlos Jaquino y el trabajo en tándem de los dos porque decíamos ahí está Aventín y Fernandino tirando juntos y ha ganado una posición Johnny de Benedict que está sexto y ganó una posición Emilio Sacerano que está décimo y el auto de Oscar Aventín ahora tiene el récord en un minuto 57 segundos 10 milésima y tuvo que cuidar la cuerda Castellano en la frenada de la Chicana porque si no se metía Mouras pudo hacerlo y sigue tercero Castellano pero se fueron adelante los fronteros ahí se juega Roberto Mouras el campeón argentino está puerta a puerta con la máquina naranja tercero Roberto Mouras y estalla la tribuna con los hinchas del Chevrolet bloqueó sus ruedas en el momento del frenaje se le acercaron también quienes los estaban escoltando transitoriamente vamos a ver qué pasa primero está Oscar Aventín el Chancos Fernandino segundo tercero Roberto Mouras cuarto se ubica Oscar Castellano quinto Johnny de Benedictis sexto Jorge Ollanar una lucha una lucha realmente notable esto es espectacular Oscar Aventín ahora el puntero seguido por Fernandino tercero Mouras cuarto Castellano quinto Johnny de Benedictis sexto Ollanar séptimo está Calamante ha ganado otra posición Johnny de Benedictis al igual que Mouras que es tercero Johnny de Benedictis se ubica ahora en la quinta colocación y gana una posición más también la gana Emilio Satriano porque sexto está Ollanar séptimo Calamante octavo Angeletti noveno Satriano décimo Ruz décimo primero Urreta Vizcaya décimo segundo Bresi décimo tercero Polinori el récord de vuelta el récord de vuelta ahora está para la máquina número 27 vamos a ver enseguida porque estamos ahora consultando la computadora que nos ha brindado nuestro equipo amigo de transmisión de carburando el récord anterior lo tenía Oscar Aventín con un minuto 57 diez milésimas 173 kilómetros 573 metros para el 2 Satriano fue la mejor vuelta quien hizo el mejor tiempo en la última vuelta pero el récord lo tiene Aventín con 1.57 0.1 desde la tercera la primera competencia de TC que se realizó en este autódromo fue hace 34 años la ganó Oscar Galvez fue en 1952 y por 10 años consecutivos siempre ganaron pilotos de la marca Ford su hermano Juan Pablo Birger Jorge Descote Juan Carlos Garavaglia Fernando Piersanti Julio Gelón Devoto Ampacama Carmelo Galvato y Jorge Pena el mendocino en 1963 fue quien interrumpió la racha de 10 años victoriosos de Ford y así están los dos justamente luchando por la primera colocación que son de la misma marca va en punta Aventín seguido como siempre por su buen que marca que es el tema Fernandino pero Roberto Moura sigue andando cada vez Mariquero en la tercera colocación esto es Turismo de Carretera desde el Autódromo de Buenos Aires la carrera que está viendo el país por ATC Autoplan el plan para que más gente acceda por sorteo o licitación a la calidad Autoplan FIA Peugeot Chevrolet 35 opciones únicas en el mercado argentino fabricadas con autoestilo por Chevrolet Autocall más planes más marcas y más modelos de la calidad superior en la industria automotriz argentina Chevrolet Aquí se prueba nuestra calidad pistones conjuntos y cojinetes Federal Mogul presente en el automovilismo deportivo y en la diaria competencia Federal Mogul líder mundial Toda clase de juntas juntas queda juntas industriales automotrices y de todo tipo juntas queda avenida San Isidro 4738 capital Fusibles Genrod la marca líder en fusibles para el automotor Genrod distribuye en todo el país FITRA independencia 2020 capital teléfono 942 2335 para ser primero hace falta rendimiento y resistencia Mouras campeón de TC y plasticor cemento para albañilería en el bosque nadie voltea como ella motosierra hecho viviana fuerte aguantadora segura acepta cualquier desafío motosierra hecho la mejor caiga quien caiga seguimos seguimos desde el autónomo de buenos aires con la final del turismo de carretera seis vueltas ya cumplidas están recorriendo las séptimas está por cumplir la primera tercera parte de la competencia sigue en punta este auto el número seis de Oscar Aventín escoltado por el chango Esteban Fernandino tercero Roberto Mouras y este es el clasificador completo ahora Aventín Fernandino Mouras cuarto Llanar quinto Castellano sexto de Beneditti séptimo Angeletti octavo Rux noveno Emilio Satriano décimo Calamante décimo primero Urreta Vizcaya décimo segundo Polinori décimo tercero Dumic diciendo por otra parte que en esta vuelta anterior el mejor tiempo lo hizo el uno de Roberto Mouras en un minuto 59 segundo 580 milésimas diciendo que fue una de las vueltas más lentas porque fue muy peleada dos cupés chevi con problemas una de ellas la 81 de Roque Miraldi pasó fallando en la recta la otra la de Emilio Satriano qué problema Fernando estábamos observándolos estamos tratando de identificar los sectores pero estaba mirando el monitor junto con Oscar Gañete Blasco el monitor que gentilmente no se decarburando porque hay una razón por la que esos tiempos se fueron tan arriba como decía Gañete evidentemente hay algún sector del circuito que está sucio posiblemente alguna rotura tanto los punteros como Mouras que había hecho el mejor tiempo ahí está aceite aceite por eso los tiempos se fueron a 1.59 y fracción es en la salida de la chicana de Ascari allí un auto ha roto su motor y seguramente ha derramado el aceite razón por la cual ha provocado que sea disminuido el promedio y respecto a Emilio Satriano luce un fuerte golpe en el lateral izquierdo sobre la rueda trasera razón por la cual en determinados momentos su cubierta va rozando con la chapa de la carrocería ha descontado diferencias con el puntero tanto el segundo Fernandino como el tercero Mouras en cambio se ha quedado un poco más lejos Ollanar ha ganado también diferencias Johnny de Beneditis ha perdido esas diferencias Castellano y Angeletti lo propio aconteció con Rux ha mejorado otra vez Emilio Satriano el clasificador completo con siete vueltas cumplidas es Oscar Aventín Esteban Fernandino Roberto Mouras Ollanar Johnny de Beneditis que ahora está quinto sexto Castellano séptimo Angeletti octavo Rux noveno Satriano décimo Reta Vizcaya décimo primero Calamante décimo segundo Polinori décimo tercero Dumic que lucha que lucha una lucha excepcional por la primera posición me da la sensación que el Django Fernandino lo está tanteando Oscar Aventín en cualquier momento podrá buscar la punta denodadamente no le va a ser fácil pero la experiencia en circuitos del Django puede llegar a ser motivo fundamental para tratar de ganar la delantera lo veíamos Osvaldo Pato Morresi como un espectador más mirando la carrera en la zona de boxes recordamos que esta noche a partir de las 20 en Coche a la Vista por ATC y antes del fútbol de primera con Enrique Márquez tenemos todo el resumen de la actividad deportiva mecánica del país y el mundo a veces conviene abrirse también un poco para refrigerar el motor si no la temperatura siempre soldado atrás del otro puede subir el público sigue entusiastamente desde las tribunas la lucha por las distintas posiciones sobre todo el duelo de marcas aquí pasaron aquí pasaron las máquinas ya cumpliendo el octavo circuito al puntero Oscar Aventino en segundo el Chango fue grande y un agiló bien ustedes mirando justamente al tercero para que puedan apreciar visualmente la diferencia que es Roberto Mouras la cuarta ubicación sigue correspondiendo a Jorge Ollanar quinto Johnny de Benedicti problemas en el auto en la ubicación está Castellano séptimo Emilio Satriano y ahora va avanzando Urreta Micaya octavo está Angeletti en la octava ubicación está Angeletti ha quedado Rux ahora superado por Urreta Micaya eso ahí vamos a decir problemas en el auto de Jorge Rux se está quedando la máquina negra y acaba Satriano de desplazar a Oscar Castellano le ganó la posición en la S del Ciervo Emilio Satriano Oscar Castellano y recordando el historial de este rico turismo de carretera habíamos dicho que Jorge Pena el mendocino que luego perdiera la vida en un accidente fue el ganador en 1963 otros ganadores en este autódromo fueron Jorge Cupeiro Luis Rubén Di Palma Ricardo Peduzzi Carlos Marinkovic Héctor Luis Gradassi Andrea Vianini Eduardo Copelo Juan Manuel Bordeu Gastón Perkins Carlos Pairetti Carlos Ruech Eduardo Rodríguez Canedo Juan María Traverso Jorge Recalde Jorge Martínez Boero Ernesto Bellona Hijo Oscar Castellano y Oscar Angeletti los últimos ganadores del TC en este escenario ¿cuántas vueltas Fernando? acaban de cumplir la novena vuelta los punteros al frente Aventín segundo Fernandino tercero Mouras cuarto la quinta ubicación para Johnny de Benedicti se mantiene inalterable mientras veíamos hace instantes los auxiliares de pista tratando de ver donde hay más aceite los tiempos siguen altos 1'59'36 para el puntero Aventín en tanto sigue para adelante Emilio Satriano ahora está en el sexto lugar habiendo superado ya el problema de esa goma que rozaba el guardabarro trasero izquierdo tras el toque que recibió en las primeras vueltas la diferencia de Aventín con el chango Fernandino 440 milésimas con Mouras 3 segundos 760 milésimas inmediatamente Ollanar está a 7 segundos 50 milésimas el mejor tiempo en la última vuelta otra vez a Oscar Aventín que además es el dueño del récord del circuito cuando este circuito estaba limpio el récord se mantiene igual en 1 minuto 57 segundos 10 milésimas y en la última vuelta empleó 1 minuto 59 segundos 360 milésimas el promedio de la mejor vuelta de carrera fue 173 kilómetros 573 metros para Oscar Aventín que es el puntero y récord de vuelta 10 giros se están cumpliendo en estos momentos siempre adelante Oscar Aventín estamos aproximándonos a la mitad de la competencia recordamos Oscar Aventín el puntero de esta prueba 140 puntos y medio empata con Jorge Ollanar la sexta posición del campeonato argentino de turismo de cartera su rival directo en esta prueba Esteban Fernandino está decimosegundo tiene 71 puntos y atención que el chango pide paso lo aprieta cada vez más adelante Aventín Aventín también está sólido va a ser un final creo de campanillas recién van 9 vueltas se va a cumplir la 10 en este momento y todavía no llegamos a la mitad exacto 10 vueltas y media sería la mitad de la carrera cumplen 10 vueltas ahora Oscar Aventín también la cumple el chango Esteban Fernandino y ya la cumple en este preciso momento Roberto Mauras que son los tres punteros y así está la máquina que todavía tiene al piloto que conduce el campeonato de turismo de carretera que está jugando para el campeonato dentro de los puestos de privilegio debemos acotar debemos acotar la riqueza de este campeonato argentino de turismo de carretera en materia de puntos porque restan disputarse 162 unidades teniendo en cuenta que habrá además de esta prueba de TC aquí una prueba en la plata y el gran premio de turismo de carretera razón por la cual todavía prácticamente tienen posibilidades de salir campeones pilotos que están ubicados hasta en la vigésima posición algo notable lo hecho por Satriano que ya está sexto primero Ventín segundo Fernandino tercero Mouras cuarto Llanare quinto de Benedicti sexto Satriano séptimo Angeletti octavo Castellano noveno Calamante décimo Tumic décimo primero Fjorda décimo segundo Polinori décimo tercero Brescia vos recién dijiste algo notable mirá la primera máquina de TC que llega a los boxes en la mitad de la competencia también eso marca la preparación sensacional que han tenido todas estas máquinas Roberto Urreta Vizcaya lamentablemente es el primer piloto que abandona la competencia el volante de Chacabuco que tuvo activa participación en la Fórmula 2 Coda Sur está ingresando lentamente al sector del garage no va más para Tito Urreta Vizcaya está detenido cuando ahora también ingresa otra máquina la número 106 de Carlos Justosi otra coupé 2 color blanca y está mejorando la pista hizo 1 59 18 a Ventín en la última vuelta fue el mejor tiempo para la vuelta número 10 y es casi 7 8 décimas más rápido que cuando estaba el aceite todavía ocupando parte del lugar otra vez cumpliendo el décimo primer circuito de la misma manera primero Oscar Ventín que ha empleado 1 minuto 59 segundos 560 milésimas en esta vuelta Fernandino que ha empleado menos tiempo por eso se acercó 1 minuto 59 segundos 380 milésimas la diferencia del primero al segundo ahora tan solo 360 milésimas tercero está Mouras Roberto Mouras cuarto está Ollaner quinto de Benedetti sexto Satriano séptimo Angeletti octavo Castellano noveno Calamante hasta aquí no hubo cambios tampoco en el décimo que es Dumic décimo primero Fiorda décimo segundo Polinoli décimo tercero Brescia y en esta vuelta increíblemente en estas 13 posiciones no hubo cambios muy bien esto es turismo de carretera directamente desde el autódromo municipal de la ciudad de Buenos Aires la carrera que está viendo el país por la tercera seguimos entonces por ATC con turismo de carretera desde el autódromo de Buenos Aires estamos con el cronómetro digital en pantalla registrando entonces el tiempo de vuelta y allí tenemos también las colocaciones de los punteros muy peleadas como desde el comienzo entre el primero y el segundo el chango Fernandino están a punto de la imagen de la máquina de Emilio Satriano que está cumpliendo una actuación realmente espectacular se mantiene en el primero y en el segundo con las mismas diferencias y atrás viene Roberto Mouras que trata de apurar la vuelta de Aventinfo en un minuto 59 segundos 480 milésimas más rápida que la de Fernandino que fue de un minuto 59 segundos 660 milésimas tercero Mouras en un minuto 59 segundos 700 milésimas cuarto de Benedictis ganó un puesto de Benedictis quinto sexto Satriano y séptimo Angeletti la final del turismo de carretera la decimocuarta fecha de la temporada 1986 falta la competencia de la plata y el gran premio de turismo de carretera que habrá de escenificarse en el territorio de la provincia de La Pampa aquí está ganando Oscar Aventin la máquina número 6 está comprometiendo su triunfo Esteban Fernandino con la máquina número 177 ahora hay más distancia a favor del piloto de la número 6 vean ustedes la diferencia cuando se fue Mariano Calamante que tenía problemas con el motor está estacionando su auto fuera de la pista la máquina número 17 la colorada de Mariano Calamante reciente ganador en la competencia de Valcarce las posiciones con Oscar Aventin puntero segundo Fernandino ahora a un segundo 70 milésimas aumentó sus diferencias Oscar Aventin tercero Mouras cuarto de Benedetti quinto Ollanar sexto Satriano séptimo Angeretti octavo Castellano noveno Calamante décimo Dumin décimo primero Fiorda décimo segundo Brescia décimo tercero Polinori décimo cuarto el chico de Cañuelas Nefrias allí está Roberto Mouras que está tratando de apurar ahora en esta vuelta para ver si puede acercarse al lote de los dos punteros de esta competencia allí está Ollanar que viene siendo asediado por Satriano y aquí no tiene Satriano Satriano tiene la máquina golpeada en todos los flancos del lado derecho prácticamente tiene ruedas marcadas en todo lo largo de su carrocería vean ustedes sobre el dos todo golpeado también sobre la parte extrema izquierda la Coupé Chevy presenta huetas de haber recibido constantes roces en la disputa de esta competencia de turismo de carretera les recordamos que esta noche a las nueve tendremos el fútbol de primera con Enrique Macaya Márquez y una hora antes a partir de las 20 por ATC estaremos con coche a la vista y el más completo resumen de toda la actividad nacional e internacional de los deportes mecánicos Oscar Aventín puntero máquina número 6 su escolta la 177 naranja y blanca del chango Fernandino atención que el chango sigue firmemente con intenciones de buscar la punta tal vez lo intenten un supremo esfuerzo en las últimas vueltas todavía no aparece el tercero allí sí Roberto Mouras en pantalla el campeón argentino con la preparación de Wilke y Pedersoli preparadores que han informado la semana anterior al periodismo que a partir de 1987 continuarán su actividad de preparación de motores para el TSE en forma separada las dos máquinas punteras para cumplir ahora 15 circuitos van a cumplir 15 circuitos y se van acercando al tramo definitorio de esta competencia mientras se están ganando posiciones Fjorda que ha pasado a la novena colocación Brescia que está décimo primero Polinori que está décimo segundo Ana Esprea que está décimo tercero y Satriano está cada vez más cerca de Ollanar estas son las pequeñas variantes que alcanzan a divisarse en una carrera realmente muy competitiva Oscar perdón hoy es 2 de noviembre dentro de 133 días que va a pasar en el autónomo de Buenos Aires Carlos Pairetti la primera carrera de Sport Prototipos Internacional eso es bien vuelve entonces el campeonato del mundo de Sport Prototipos a la Argentina esto está confirmado está confirmado el 15 de marzo aquí en Buenos Aires y el 22 de marzo en otro circuito del país de Terminal la segunda competencia sin puntos para el certamen sin puntos la primera con puntos por supuesto es la apertura del certamen donde participa Oscar Rubén Larrauri que está confirmado en el equipo Brum junto con Jesús Pareja y por lo tanto confirmamos entonces que el 15 de marzo se correrá conforme a lo que ha dispuesto el autónomo del club argentino que ha enviado ya un Delex Carlos aquí en yo quiero agradecerle a toda la calle del club argentino al ingeniero Sierra a Bordaig o a Couturin por todo lo que han hecho para que se pudieran completar estas dos fechas de Sport Prototipo aquí en Buenos Aires tienen otro circuito de calle muy bien esto es turismo de carretera desde el autónomo de Buenos Aires la carrera que está viendo el país por atención la final de turismo de carretera atención que entra en el territorio de la definición ahora busca escaparse Oscar Aventín buscando asegurarse este triunfo en la temporada 1986 el Chango Fernandino la máquina número 177 es su escolta pero atención que en este momento de definición hay escasas 40 a 50 metros y vamos a ver que diferencia hay en los cronómetros Fernando apenas 4 décimos para destacar también lo de Satriano que ya está quinto lo superó a Ollanar lo de Nesprías que ya está décimo primero lo de Polinori que está décimo segundo en virtud de que Brescia ya saben ustedes abandonó también está dentro de la competencia el campeón de Tese del Oeste Armando Sicale ganando algunas posiciones y tratando de evitar que le saquen una vuelta a los punteros con la máquina de Tito del Conte primero Aventín con 17 circuitos cumplidos segundo Fernandino a 710 milésimas tercero Roberto Mouras y atención que el hombre de Chivilcoy Emilio Satriano en espectacular avance ya está cuarto lo superó a Johnny de Benedictis y está jugando a favor de Angeletti esto ¿no? para el campeonato también en el quinto lugar Johnny de Benedictis sexto está Ollanar séptimo el actual puntero del campeonato Oscar Angeletti octavo el 3 de Oscar Castellano el piloto de Lobería y en la novena colocación el marflatense Fiorda posiblemente en la mejor actuación del año seguramente en la mejor actuación del año de Fiorda décimo Tumic el hombre de la costa décimo primero Nesprías décimo segundo Polinori décimo tercero Romero en la recta opuesta a los dos punteros Oscar Aventini el chango Esteban Fernandino los dos sin ganar en 1986 buscando la primera victoria de la temporada Esteban Fernandino con actuaciones discontinuas en 1986 en el turismo de carretera acordamos que faltan entonces tres vueltas y fracción tres vueltas y fracción y comienzan a juntarse con algunos rezagados esto puede llegar a definir la lucha comienzan a superar a un rezagado van a encontrar dos más atención el tránsito es muy complicado está Oscar Aventini superando los autos rezagados también el chango Fernandino pasó sin problemas esta tercera máquina también pero atención ahí sí que estuvo a punto de rozarse el chango Fernandino con la máquina número 90 de Eduardo Finocchio hay que destacar la actitud que tuvieron todos los rezagados porque se abrieron dándole paso a los punteros evitando de esta manera todo tipo de inconvenientes quienes fueron superados fueron Eduardo Finocchio como queda dicho Daniel Perlo y la máquina número 36 que pertenece a Arturo Costa veíamos la reiteración de imágenes y ya tenemos con 18 vueltas cumplidas al puntero Cara Ventín segundo el chango Fernandino que apuró en esta vuelta y logró reducir las diferencias que tenía Cara Ventín con él tercero estamos ahora cuarto Santiago Quinto de Benedetti sexto Llanar séptimo Angeletti la diferencia de Aventín con Fernandino 380 milésimas con Mouras 8 segundos 470 milésimas después está Satriano con 13 segundos 650 milésimas y Johnny de Benedetti con 14 segundos 960 milésimas de diferencia con el puntero la mejor vuelta anterior también para Emilio Satriano la mejor vuelta de la carrera sigue siendo el récord para Oscar Aventín y ahora cuando ingresen en la penúltima vuelta vamos a accionar el cronómetro digital de pantalla para Oscar Aventín para tomar una vuelta completa del puntero vamos a ver entonces el registro en pantalla de Oscar Aventín cuando comience a girar en los penúltimos 5.641 metros de perímetro esperamos entonces atentamente a los punteros que ahora están saliendo de la chicana de Ascari bien adelante como siempre desde el comienzo desde la carrera Oscar Aventín segundo se ubica el Chango Ferrandino con un poco más de diferencia trata de acortar en el momento del frenaje va a llegar a la horquilla la curva a la derecha allí aparece también muy lejos ahora Roberto Mouras está girando en la horquilla frente a la tribuna Oscar Aventín vamos a ir con el top se aproxima el puntero top para Oscar Aventín el Chango Ferrandino aquí tenemos la máquina cumpliendo 19 circuitos primero Oscar Aventín esta vuelta por tener que pasar tanto rezagados están todos en los dos minutos dos minutos y un segundo para Aventín dos minutos 980 milésimas para el Chango Fernandino segundo tercero Roberto Mouras dos minutos 830 milésimas cuarto Satriano el único que baja los dos minutos minutos 59 480 milésimas en la cuarta ubicación disminuye de diferencia de diferencia quinto de Benedict y sexto Llanar séptimo Angeletti octavo Castellano todos ellos cumplieron ya 19 giros como también lo hace el noveno el marplatense Fiorda décimo Tumic el hombre de la costa décimo primero en Esprías de Cañuelas décimo segundo Polinori con la máquina número 42 y décimo tercero Romero con el 137 se mantiene la lucha por la primera posición frenaje en el sector de la chicana de Ascari van a superar también dos máquinas rezagadas nuevamente los hombres de la punta están definiendo la carrera en forma espectacular Oscar Aventín el chango Esteban Fernandino muy distanciado aparece Roberto Mouras qué diferencia tiene Mouras con relación a los punteros 8 segundos 700 milésimas prácticamente 9 segundos la distancia en los cronómetros está más cerca ahora el chango Fernandino atención van a ingresar en la vigésima ronda viene Oscar Aventín frena prácticamente sobre el auto de Aventín el chango Fernandino están doblando la horquilla y le van a anunciar ya que van a la última vuelta Aventín última vuelta Aventín con el tiempo de 1 minuto 59 segundos 280 80 milésimas ahí están ahora a definir la primera posición de la competencia en los últimos 5.641 metros el chango deberá jugarse el todo por el todo está intentando ahora el ataque se pone prácticamente siguiendo la estela del auto de Oscar Aventín muy veloz se demuestra en la recta que lleva el curbón de Saloto el auto de Oscar Aventín le hace una distancia fenomenal el chango va a intentar en el curbón Saloto y también en el frenaje de la horquilla buscar a parearlo pero va a ser muy difícil tiene más velocidad Oscar Aventín pero vean cómo se juega doblando el chango Fernandino en la salida del curbón Saloto donde se logran los tiempos es justamente en el curbón Saloto y en la horquilla arriesgó el chango Esteban Fernandino todavía no le alcanzó van a la búsqueda de Ascari y ahora viene el tendido que lleva a la curva de Ascari a la chicana ahí habrá un poco más de distancia a favor de Oscar Aventín vamos a ver qué sucede en el momento del frenaje va a intentar apurarlo buscando el error tal vez el chango Fernandino está muy firme muy seguro Oscar Aventín el puntero de la competencia ahí están los dos autos como soldados van al frenaje realmente espectacular el final de la competencia del autódromo Oscar Aventín se va a coronar el ganador pero hay que esperar la bandera cuadro van a entrar en la zona de la horquilla se la juega el chango Fernandino hace todo lo que puede va a salir allí juntito a la máquina de Oscar Aventín que está en este momento a la salida de Ascari allí van a buscar ahora justamente la chicana primero Aventín segundo Fernandino se acerca Fernandino busca la cuerda busca la cuerda el chango está en la horquilla no va a alcanzar atención se va a jugar el chango Fernandino vamos a ver qué sucede está a punto de definirse la competencia últimos 300 metros va a finalizar la carrera gana gana Oscar Aventín segundo el chango Fernandino y tercero el tricampeón aquí viene estamos esperando Roberto Mouras que pasa atrás del rezagado máquina 60 y cuarto Emilio Satriano en una gran actuación el piloto de Chivilcoy y el público que estalló en una sola ovación por esta magnífica actuación de los dos pilotos de Ford Oscar Aventín y Esteban Fernandino primero y segundo en el turismo de carretera en el autódromo cuando se lanzan al aire también en señal de júbilo miles de papelitos blancos y gente que baja hacia el pavimento para celebrar la victoria de Ford frente a Chevrolet frente a Dodge y el Torino aquí en este cemento histórico del autódromo de Buenos Aires en una carrera que vio el país por ATC todo el turismo de carretera en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires la noticia del día en coche a la vista Osvaldo Cocho López bicampeón en su categoría 300 muy bien estamos con el podio de la primera categoría de este domingo moto Sudam 500 Sudam y Darío Cernas segundo felicitaciones y especialmente porque estás enyesado en el brazo izquierdo y en la clavícula derecha ¿es así? si es así estoy muy contento porque la verdad que más no pude hacer con estos yesos y la verdad que estoy muy contento estoy muy contento felicitaciones y más que nada por las bajas condiciones en que estuviste vamos entonces al primero Hugo Vignetti y ya esto te estás acostumbrando a esto ¿no? si bien estoy muy contento gracias a Claudio a su familia este triunfo se lo dedicto a Huguito a Lucy y a toda mi familia gracias también las felicitaciones para Claudio Fragón el tercero que además sabemos que estás en la organización y esto es muy difícil pero conseguiste que hoy vinieran un chileno y un uruguayo y qué pasó y qué pasó con el brasileño bueno ante todo le quiero agradecer a toda la gente de ATC y estoy muy contento de haber hecho este espectáculo lamentablemente los brasileños volvieron a fallar a nuestra cita pero igual de todas maneras muy contentos de haber tenido la representación ya de tres países sudamericanos y tratamos de seguir incorporando gente para que esto en el futuro sea la gran categoría que queremos muchas gracias a todos y gracias a Hugo por otra vez brindarnos este triunfo al equipo y a toda la gente que nos patrocinó este año le quiero agradecer muchísimo muchas gracias Claudio Fragone dejamos que festejen las motos 500 Sudán para ir ahora a la categoría espacio muy bien estamos con Héctor Valdinelli puntero felicitaciones por este gracias gracias muy amable un saludo para todos ustedes la gente de ATC y tengo que agradecerle a Gaba a la señora un saludo al gordo Minitis que me está escuchando a la mamá que se mejore a mi tío y bueno a toda la gente esta que me ayudó a Moscón toda esta gente de Maratea Giovanna Cotoya si es que me están mirando si me hicieron posible para que yo pueda estar en esta categoría y empezar a correr otra vez muchas gracias Héctor Valdinelli y ahora las felicitaciones para un tocayo Héctor González exactamente bueno te quiero aprovechar para agradecer muy especialmente a Beto Orsi que es el dueño del auto y a su pensión Lo Usago muchas gracias Héctor González y Fabián Isoldi que ya lo tuvimos en Balcarce nuevamente en el podio felicitaciones también bueno te agradezco muchas gracias si me dejás se lo quiero agradecer a toda la gente que colabora para que armarme el auto y que yo pueda correr y muy especialmente a Jorge Garay esperemos poder seguir con esta racha a repetir podio y a ver si nos dan alguna felicitaciones y vamos entonces los dejamos que festejen los espacios y enseguida estamos con la Fórmula Yes muy bien perfecto muchas gracias Fernando Fernando Ganiete por cuanto ahora vamos a ir con la clasificación extraoficial de la competencia de turismo de carretera que nos brinda ya Fernando Tornelo como no Héctor con mucho gusto ganó como ustedes lo vieron Oscar Aventine con un tiempo extraoficial de 41 minutos 48 segundos 95 centésimos y un promedio de 169 kilómetros 994 metros por hora Héctor segundo a 37 centésimos también diferencia extraoficial Esteban Fernandino podés atender Héctor el llamado si volvemos a podio muy bien estamos con la categoría Yes Nelson Gianetto puntero felicitaciones gracias mirá te quiero agradecer por esto la verdad que es una barbaridad quiero también felicitar a mi primo que salió segundo y a mi hermano que sigue el campeonato primero y bueno le volaremos luchar hasta el final a ver si podemos hacer el 1-2 es un podio que todo quede en familia felicitaciones luego conversamos con ustedes para ir con el podio del TC muy bien perfecto sigue cronicándonos entonces el resultado Fernando Tornelo como no habíamos dicho primero Oscar Aventín segundo Fernandino tercero Mouras a 9 segundos 73 cuarto Satriano a 11.49 quinto de Benedictis sexto Angeletti que en el final le ganó esa posición a Ollanar quedó séptimo octavo Castellano noveno Fiorda décimo Dumic décimo primero Nesprias décimo segundo Polinori décimo tercero Romero el récord de vuelta extraoficial para Aventín Oscar Aventín en la tercera vuelta un minuto 57 segundos un centésimo a más de 173 kilómetros por hora de promedio resultados entonces de la décimo cuarta fecha del turismo de carretera en 1986 volvemos entonces con Fernando Ganiete y el puntero Oscar Aventín que al fin se dio en el 86 este triunfo tras buscarlo mucho hemos trabajado infinitamente el Quilmes el Polaco Mario toda la gente los muchachos el triunfo este es de ellos porque nos faltaba nos faltaba y bueno hoy me entregaron un auto que es una maravilla y yo lo único que hice fue llevarlo al triunfo y esto es un poco como para la tribuna ¿no? para toda la hinchada de Ford que también nos vino aguantando tanto tiempo creo que de ahora en adelante podemos estar peleando un poco más cerca de todas las carreras muchas gracias Oscar y Juan Gentiles ya está con Esteban Chango Fernandino muy bien se dio como en la serie Chango que rápido que trabajo los dos si realmente había que habíamos hecho un trato con Oscar que hasta las últimas cinco vueltas se mantenía que picar en punta y además no podía romperlo por dos cosas una por la palabra dada y además se lo venía mucho Roberto Mouras de atrás en las últimas cinco vueltas lo apuré todo lo que pude pero fue imposible andar muy rápido lo venían marcando Héctor Acosta Fernando Tornelo Oscar Ganiete Blasco realmente te jugaste y bueno fue para Oscar pero estuviste ahí nomás si, si, si quiero felicitarlo igual que a Erce porque ambos motores son de él y agradecerle por supuesto también al equipo de Salgado Fernando Ganiete con la palabra de Roberto Mouras también así es el piloto que ya se está acostumbrando al podio después de las malas carreras que tuvo en el principio del 86 pero volvió y es el Chevro que cortó de los Ford si, la verdad que si contento porque realmente hoy a los Ford no se les podía ganar pero bueno por lo menos lo pude seguir un poco y bueno por lo menos pudimos terminar una tercera carrera y sumar unos puntos más ¿cómo está el coche en condiciones para la plata y para terminar el gran premio de la Pampa? bueno yo creo que anda bien hoy andaba un poquito menos el motor pero el auto rinde muy bien y creemos que en las próximas dos carreras vamos a tratar de llegar sí o sí para sumar más puntos hay posibilidades en el gran premio de la Pampa exacto y posibilidades de que el auto ande bien también muchísimas gracias Roberto muchísimas gracias a todos y pasamos con ustedes compañeros en estudio muy bien rápidamente decimos entonces posiciones campeonato argentino de turismo de carretera primero Oscar Angeletti 225 con 50 segundo Juan de Benedict 203 unidades terceros Oscar Castellano y Emilio Sastriano 177 con 50 le sigue con 164 con 50 Mariano Calamante y ahora accede a la posición anterior Oscar Aventín con 165 unidades el domingo estamos aquí estoy